Putin envió un tren militar nuclear a la frontera con Ucrania. Temen un ataque. Rusia ha enviado hacia la frontera de Ucrania un tren operado por su división nuclear secreta. Esto enciende los temores de que Putin esté preparando un ataque nuclear. Y es que el tren está vinculado a la 12ª dirección principal del Ministerio de Defensa ruso, que es el responsable de las municiones nucleares. Esta información se da después de que Putin advirtiera a la OTAN de que Rusia cuenta con todo un arsenal que le permite contrarrestar cualquier amenaza occidental. Putin dijo, y lo cito, Quiero recordar que nuestro país también dispone de diferentes sistemas ofensivos y son más modernos que los que poseen los países de la OTAN. Por todo esto, se ha revelado que la OTAN ha advertido ya a sus miembros que Putin podría ocupar armas de destrucción masiva en las fronteras de Ucrania. Ahora bien, el tren no es lo único, ya que también hay una alerta por el submarino nuclear ruso K-329 Belgorodó que se cree que dentro de sí lleva el misil nuclear poseído, conocido como el arma del apocalipsis o el arma del fin del mundo, el cual puede provocar un tsunami radioactivo. Tras todo esto, Rusia ha asegurado que no va a realizar pruebas nucleares. Pero, como te comenté hace unos días, cuando Rusia se apropió de manera oficial de territorios que antes pertenecían a Ucrania, Putin advirtió que Rusia iba a utilizar todas las fuerzas y medios para defender su territorio nacional y que por eso nadie debía meterse con Rusia. Es así que, en resumen, Putin ya mandó a movilizar tanto el tren, tanto el submarino, que podrían llevar armas nucleares. Y si a esto le sumamos que su aliado Corea del Norte disparó un misil muy cerca de Japón, la preocupación del mundo se ha hecho cada vez más grande. Ahora dime tú qué piensas. Corea del Norte 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 Corea del Norte